Habíamos preparado el partido para ganarlo y sellar prácticamente la permanencia y seguir buscando posiciones más altas en la realidad. Hemos estado un paso durante toda la temporada a engancharnos dos partidos y meternos arriba, pero no lo hemos hecho. Por lo tanto, no queda otra que seguir, seguir arrimando, seguir empujando todos y estando unidos, porque es una situación difícil y tenemos que salir de esto estando juntos. Quedan pocas jornadas de liga y hay que sacar unos puntos. Sí, como nos pasa siempre, los rivales con nada, porque hacen muy poco para marcarnos gol. Es verdad que trabajan bien, es un equipo que va en dinámica positiva claramente, pero con una jugada ahí nos hacen gol con muy poco. A nosotros nos cuesta la vida marcar, generar muchas ocasiones, porque tampoco hemos generado demasiado rival difícil que se mete atrás y es lo que nos pasa toda la temporada. Porque el rival con poco, cuando no nos hacen ellos, regalamos nosotros. Por lo tanto, es un poco la dinámica que estamos haciendo toda la temporada y hoy hemos intentado estar más ordenados, más juntos. Nos han hecho poco, pero no nos ha servido para ganar. Sí, porque sabemos que ganando dos partidos nos hubiéramos empezado a mirar hacia los puestos más arriba, porque está todo muy apretado ahí en la media tabla y no lo hemos hecho. Esa es la realidad, nos está costando mucho ganar y no queda otra que estar juntos, porque aún nos quedan puntos y nos viene un calendario. Ahora viene el Barça, luego viene el Valladolid, partidos complicados, luego vamos a Sevilla creo. Nos quedan partidos complicados, si hubiera necesario ganar no lo hemos hecho y ahora por lo tanto estar juntos, salir de esta situación estando juntos y es lo que tenemos que hacer.